Un beso en la mejilla, deja platicarte el día El admirador de tus sueños, soy mi vida El que se roba tu suspiro cuando estás sentida El que te besa cuando estás dolida Caminemos, platiquemos, vamos junto amor Dame tu mano, toca mi corazón Que yo aprendí cosas de ti Y que tú eres mi realidad Voy a hacer a la antigüita yo cosas bonitas A decirte o explicarte que tendremos una cita Lo haría entre des o quizás en HD Las palabras, los romances, eso yo me encargaré Ubicaría en mi estado que me enamoré Te juraría con meñique que no te vuelvo a morder Retiraría lo dicho pero si lo vuelvo a hacer Aquí en mi vida yo te amé Entre la luna te me perdiste En las estrellas te imaginé En el cielo te desvaneciste Y todavía pienso en usted Entre la luna te me perdiste En las estrellas te imaginé En el cielo te desvaneciste Y todavía pienso en usted Entre las estrellas busco a la mujer más bella La que con un beso me sube A las estrellas chaparrita Bonita de mirada encantadora La de corazón gigante Con besos que enamoran La que me trae idiotizado con cada cosa que hace La que se mira hermosa sin maquillarse A la que le importa lo que hago, lo que digo La que me dice que se quiere pasar conmigo La que me chiquea y me trae loquito La que me enseño a decir que necesito Cada que pienso en ella yo se lo digo Y le pregunto a todo el mundo que si la he visto Entre la luna te me perdiste En las estrellas te imaginé En el cielo te desvaneciste Y todavía pienso en usted Entre la luna te me perdiste En las estrellas te imaginé En el cielo te desvaneciste Y todavía pienso en usted Porque fuiste como un sueño en mi vida Aún te sigo amando y te sigo recordando Te me perdiste Entre la luna y las estrellas Pero esta canción fue para ti Con dedicatoria